En actividades de prevención, control y vigilancia por el sitio turístico del balneario hurtado a la altura del Cerro Santo Exeomo, mediante una oportuna reacción policial se logra la captura de un sujeto que en momentos antes habrían hurtado a unos ciudadanos. Esta persona tenía en su poder un arma cortopunzante, cuchillo, con el cual había hurtado anteriormente, siendo este identificado por la víctima, uno de sus agresores, que en momentos antes le habían hurtado dos celulares y 100 mil pesos en efectivo. A sí mismo, se identifica al ciudadano Eduardo José Solano Vargas, de 29 años de edad, quien presenta tres ingresos por hurto y uno por el delito de porte y tráfico de estupefaciente. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía en turno por el delito de hurto. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. En el cual, momentos antes, en el Cerro Santo de Sedomo, logró hurtar dos celulares a nuestros turistas que visitaban nuestra ciudad. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente. Al verificar sus antecedentes, poseía por hurto calificado agravado. Inmediatamente el juez ordenó medida de aseguramiento intramural en sitio carcelario. Gracias. Gracias. Gracias.